Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Arichan Family, espero que estéis bien, hoy nuevo vídeo en el canal post-olimpiadas ya que los que me seguís en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, habéis visto que he colaborado en ellas en concreto con el Comité Olímpico Argentino, con el que estuve unas tres semanas en la ciudad de Shimosuwa, en Nagano un lugar muy bonito, que la verdad es que no tiene desperdicio y que hoy os voy a contar pues como fue esta aventura nueva, ¿no? totalmente para mí, colaborando pues con estos deportistas olímpicos, ayudándoles a conseguir sus objetivos así que, sin más dilación, ¡empezamos! Primero de todo, todo esto empezó gracias a una amiga mía, ¿no? que me comentó sobre este trabajo no era voluntariado, sino era un trabajo de, dijéramos, de traductor, intérprete para los deportistas argentinos que venían aquí, pues hacer un campus, ¿no? para antes de entrar en la vía olímpica, ¿no? para adaptarse aquí y poder entrenar y demás y estaban divididos en varias ciudades por Japón en tanto en la prefectura de Ibaraki como en Nagano, que es donde yo estaba pero la mayoría de todos ellos estaban en Ibaraki, ¿no? una ciudad que se llama Sakai, que en esta ciudad contaban con unas instalaciones deportivas totalmente nuevas y estaban, pues, del equipo de hockey, desde balonmano, creo que también estaban de handball e incluso estuvo entrenando ahí la anterior medalla de oro de judo, Paula Pareto pero como esta ciudad de Sakai, ¿no? en Ibaraki, pues no cuenta, pues, con lagos, ni mares ni lugares donde poder entrenar deportes acuáticos fuimos a Nagano, aquí en la ciudad de Shimosuba, que hay el lago Suba y es donde fueron los que eran más encargados, ¿no? de deportes de agua en concreto de remo y canotaje aquí en Japón se dice Boto para el remo y Kanu, ¿no? de Kanoa para el canotaje la verdad es que cuando me ofrecieron este trabajo no tenía mucha idea de estos dos deportes, ¿no? pero la verdad es que ahora no me arrepiento para nada la verdad es que tenía muchas ganas de aprender también sobre cómo funcionan y para mí fue una decisión totalmente correcta haber ido a Nagano aparte de que ya tenía de hace tiempo muchas ganas de ir a Nagano aunque no pude ver nada pero me tiraba un poco para atrás, ¿no? pues la idea de ir tan lejos, ¿no? porque está bastante lejos de donde yo vivo y mi primer contacto con los deportistas fue en el aeropuerto de Janeda cuando fui a buscar a las chicas de remo, a Evelyn y Milka con su entrenador Enrique muy buena onda, muy buenas personas la verdad es que todos los deportistas muy majos hicimos muy buena relación, muy buena amistad y en el aeropuerto de Janeda me sorprendió un poco ver el panorama que había ya que hacía tanto tiempo que no iba a los aeropuertos ya sea Narita o Janeda y ver todas las tiendas cerradas la poca gente que había, el poco movimiento me impactó bastante eso sobre todo por los restaurantes que seguramente pues no habrán podido aguantar toda esta pandemia y habrán sido vistos obligados a cerrar seguramente y todo el proceso, ¿no? desde que aterrizaba el avión de los deportistas hasta que salían pues era bastante largo, ¿no? porque ya tenían que hacer todos los trámites todos los test PCR a la llegada todos los controles y normalmente se podía llegar a demorar de 4 a 5 horas e incluso en algún caso llegué a oír que se habían atrasado hasta 8 horas una barbaridad pues una vez que ya desde el aeropuerto nos dieron el ok que todos los controles estaban perfectos nos reunimos con los deportistas y con la gente de la ciudad de Shimosuwa donde íbamos a estar nuestro campamento dijéramos, ¿no? de entrenamiento y nos fuimos en autobús hacia esta ciudad que más o menos se tarda unas 5 horas desde el aeropuerto, ¿no? desde la ciudad de Tokio un viaje bastante largo sobre todo, ¿no? contando ya con el cansancio que venían los deportistas y los entrenadores después de un viaje tan largo hasta Japón, ¿no? pues que ya tenían ganas como es lógico de llegar al hotel que hablando del hotel una vez llegamos ahí no era un hotel dijéramos en sí, ¿no? sino que era dijéramos como unas oficinas una empresa que la habían adaptado para que nosotros pudiéramos estar ahí alojados, ¿no? sin contacto con otras personas y al no ser un hotel pues tenía algunas deficiencias, ¿no? como por ejemplo que no tenía duchas que teníamos que ir a otro recinto pero su ubicación era fantástica porque estaba delante mismo del lago Suba con lo que en unos pocos minutos en dos minutos un minuto estábamos ahí enfrente, ¿no? listos para empezar la rutina creo que como ya os he comentado estaba todo muy restringido las zonas donde podíamos ir aunque bueno solo podíamos acceder a tres lugares que era donde estábamos alojados luego a un gimnasio y luego al muelle pues donde estaban los barcos guardados, ¿no? que todo esto como ya os he comentado estaba a nada a 100 metros de donde estábamos alojados íbamos a pie en un minuto o dos minutos estábamos allí y siempre que queríamos salir fuera pues teníamos que avisar, ¿no? a alguien del staff de la ciudad de Shimosuwa para que nos viniera a buscar nos acompañara a tal sitio no podíamos salir, ¿no? pues bueno también es lógico, ¿no? con todo esto de las burbujas un poco por nuestra cuenta, ¿no? sino que estaba todo muy restringido todo muy controlado no podíamos hacer prácticamente nada la comida lo que hacían era traernos tipo eventos yo sé que en por ejemplo la ciudad de Ibaraki donde estaban los otros deportistas tenían a lo mejor como eran hoteles dependiendo del alojamiento era tipo más buffet pero nosotros no teníamos un evento, ¿no? que sería un tipo de fiambrera donde teníamos toda la comida ahí y nos lo dejaban tanto para el desayuno comida y cena, ¿no? en unas cajas herméticas bien cerradas para que se conservara bien la comida y nosotros allá arriba ya teníamos donde estábamos alojados, ¿no? pues una zona común una, dijéramos, una cocina donde teníamos nevera y demás para poder dejar cosas ahí, ¿no? aunque en la habitación también cada uno pues tenía sus neveras y demás para mí la verdad es que la comida toda estaba muy buena era muy variada tenían menús variados, ¿no? pues de chino de japonés de algo más occidental pero a veces tampoco no era lo que más se adecuaba a una dieta de un deportista, ¿no? de élite ya que algunas veces pues incluían muchos fritos o cosas con salsas pues cosas que no deberían comer, ¿no? y sobre todo para el tema del remo parece que sí yo no lo sabía como hay control de peso, ¿no? por eso tampoco puedes comer todo lo que quieras y en el caso del canotaje era al revés, ¿no? pues que no había ningún control de peso y al principio que pensábamos que nos traía mucha comida para luego para estos deportistas pues aún era poca, ¿no? aún necesitaban pues más proteínas, ¿no? aunque poco a poco fuimos pidiendo a quien hacía la comida, ¿no? que se fuera adaptando un poco a los gustos o a lo que pedían los deportistas, ¿no? que a veces pedíamos algunas cosas que ellos querían o alguna comida especial y el servicio la verdad es que nos trataba muy bien si pedíamos fruta pues nos traían frutas si pedíamos algún tipo de leche pues leche café un poco lo que queríamos lo que quisiéramos, ¿no? pero a veces cosas tan sencillas les costaba un poco de entender, ¿no? ya por esta forma también de ser el japonés que quiere hacer un poco más de lo que se le pide, ¿no? porque a lo mejor le pedíamos la carne o pollo o lo que fuera solo a la plancha al igual que pescado pero siempre te lo traían pues con salsas o fritos o pollo karage cosas que no deberían de ellos que no sé si a lo mejor por otro tema que lo hace una tienda que se dedica a fabricar oventos y no puede hacer eso en especial pero que nos choca, ¿no? porque dices es una cosa tan fácil y ellos la hacen más complicada, ¿no? la hacen más elaborada aún o incluso había platos, ¿no? de la comida japonesa o comida china que ellos nunca habían probado, ¿no? que era su primera vez y poco a poco fuimos ajustando con esta cocina o al menos a ir ajustando, ¿no? a que se acercara a lo que queríamos o que pedíamos para ellos, ¿no? que se adecuara a su dieta también había un staff que se dedicaba a la limpieza del lugar donde estábamos cuando estábamos fuera pues venían a limpiarlo y también uno de los temas que me preocupaba a mí era el tema de lavandería y tampoco no hubo problema ya que normalmente dejábamos las ropas, ¿no? sucia en bolsas la entregábamos y nos llevaban a la tintorería y nos las devolvían limpias, ¿no? o sea que con eso tampoco no hubo ningún problema la verdad es que la gente de Shimosua fue muy amable nos trató de muy bien todo lo que les pedíamos nos ayudaron con cosas del entrenamiento con material que necesitáramos incluso cosas personales para hacer la estancia más acogedora nos lo iban y nos lo compraban incluso regalitos, ¿no? cositas, aunque fueran cosas sencillas pues si lo pedíamos y ellos hacían lo máximo posible para podernoslo conseguir en ese punto tampoco ninguna queja la verdad es que nos ayudaron muchísimo y si no hubieran estado ahí hubiera sido todo mucho más complicado que por cierto ¿qué os parece? este es el polo que me entregaron, ¿no? para este trabajo del Comité Olímpico Argentino, ¿no? que ya le tengo mucho cariño, ¿no? aquí a mis colores Messi, quédate otro tema importante que hacíamos cada día a las 11 era el tema de los test PCR no lo hacíamos el de la nariz, ¿no? sino que lo hacíamos el de la por saliva y lo tenían que hacer pues todos los trabajadores, ¿no? todos los que están de staff de la ciudad de la asociación de bote yo, ¿no? como intérprete los deportistas entrenadores todos los que tuvieran relación con los deportistas pues cada día teníamos que hacer a esa hora el test que también serviría, ¿no? posteriormente para entregar a los deportistas estos resultados y que ellos pudieran acceder a la vía olímpica, ¿no? que por cierto que complicado llenar el botecito que te dan de saliva, ¿no? cuando no has tomado nada ni bebido a media hora antes del test porque no salía la saliva ni a tiros parecía boca secamán y mi trabajo principalmente, ¿no? era un poco de hacer el de puente de intérpreteo de traducción entre el staff de Japón que no hablaban nada ni español ni inglés y los deportistas argentinos, ¿no? para ayudarles un poco, ¿no? con todo lo que necesitaran y poderlos pedir o solicitar llamar hacer lo que fuera necesario que antes de esta experiencia yo no tenía ni idea del remo ni de canotaje era la primera vez para mí y me sirvió un poco para aprender un poco sobre estos dos deportes y todos sus entresijos pues a través de lo que me iban comentando pues los deportistas o los entrenadores, ¿no? a veces lo que necesitaban para arreglar tal cosa hacer esta cosa y a veces subía con ellos en el bote, ¿no? para seguir a los deportistas ya sea con la canoa ya sea con el bote y con las lanchas, ¿no? e intentar hacer pues también de comunicación entre los entrenadores y el que conducía la lancha, ¿no? porque parece que en Japón no se puede conducir la lancha si no tienes la licencia, ¿no? aunque estos entrenadores ya tienen una experiencia tremenda pues querían seguir un poco la vía legal y que un japonés fuera el que conduciera, ¿no? aunque claro no les tenías que contar nada, ¿no? a estos entrenadores porque ya tienen mucha experiencia son muchos años dedicándose a esto y dominaban el bote y en las lanchas sin ningún problema aunque para mí también fue muy buena experiencia, ¿no? poder subir con ellos y poder seguir tan de cerca pues a los deportistas, ¿no? verlos como dan su máximo esfuerzo ya sea en el remo ya sea con las canoas para mí fue una experiencia pues que nunca habría pensado poder vivir y que me gustó mucho, la verdad también fue muy bonito ver, ¿no? como se volcaba a la gente de la ciudad de Shimosuwa para ver los entrenos darnos, saludarnos aunque no podíamos tener interacción con ellos pero la gente muy amable nos traían regalos traían cosas para darnos apoyo porque en esta ciudad de Shimosuwa también hay una escuela de remo y es como un deporte muy querido allí, ¿no? y tenía como mucha popularidad y mucha gente pues eso nos venía a ver e incluso hicimos interacciones, ¿no? con la ciudad hablando entrevistas hablamos delante de la ciudad a través de micros pues que yo les iba preguntando en español a las deportistas y ellos me respondían, ¿no? y yo los tenía que traducir pues lo que íbamos comentando lo que ellas me respondían en japonés, ¿no? para toda la ciudad salimos y nos hicieron fotos, ¿no? para los periódicos locales para la televisión e incluso creo que alguna televisión me confundió a mí con el entrenador de Argentina porque me salían me enfocaban demasiado creo yo pero en general una muy buena experiencia lo único malo es que no pudiéramos salir a ningún sitio como es lógico también, ¿no? porque nadie se quiere arriesgar tal como está el tema ahora de la pandemia nadie quiere ser señalado pero el que no pudiéramos ir a ningún sitio creo que fue duro incluso va a estar para los deportistas, ¿no? ya que normalmente pues estás acostumbrado a correr o por ejemplo en otros países que habían estado entrenando no eran las restricciones tan fuertes como aquí en Japón pero claro no es una lástima que después de tantas horas de vuelo y que vengan de tan lejos y no puedan disfrutar de nada, de nada de la ciudad, ¿no? me sabía un poco en ese punto también un poco mal incluso para mí que me quedé con ganas de visitar de forma privada esta ciudad de Shimosuwa ya no solo por el lago sino por todos los templos que hay en la zona o la zona de Nagano, ¿no? es una ciudad que la verdad me gustó mucho y me gustaría volver algún día y poderla recorrer de forma privada, ¿no? creo que no van tantos turistas extranjeros yo no la conocía sino que como también es una zona de onsen, ¿no? de baños termales pues reciben mucho turismo japonés que incluso esta ciudad de Shimosuwa fue inspiración fue imagen para crear la ciudad de Your Name donde está la chica protagonista cosa que también le da un punto atractivo ¿no? a esta ciudad y como ya hemos comentado antes si habéis seguido mi Instagram ahí he subido muchas fotos también y cosas explicando cosas de la ciudad así que también os recomiendo si queréis conocer más sobre ella pasaros por allí y no sé qué más comentaros al final tanto los deportistas que estuvimos tanto de Remo como de Canotaje ¿no? que no he dicho sus nombres Rubén, Agustín y Brenda que lo dieron todo también en la competición en las olimpiadas no había visto nunca una competición tanto de Remo como de Canotaje y fue la primera vez que las he visto en estas olimpiadas de Tokio 2020 y la verdad es que me tragué un montón de carreras ¿eh? ya creo que me puedo considerar un aficionado más y aunque no se pudo conseguir medalla creo que ellos dieron lo máximo lo hicieron muy bien y creo que tienen que estar orgullosos de poder estar ahí ¿no? de haber podido disfrutar de esta experiencia que seguro que no fue la deseada por todo el tema del COVID pero que nadie les quitará lo bailado y para que este vídeo no se alargue tanto quiero que voy a realizar un vídeo extra enseñando algunas cosas que me regalaron ahí en la ciudad de Shimosua o también desde los propios deportistas y que guardo pues con mucho cariño ¿no? de esta estancia en esta ciudad pues ayudando al Comité Olímpico Argentino trabajando ¿no? para las limpiadas y descubriendo una nueva ciudad ¿no? que no conocía que es la ciudad de Shimosua pero creo que esto ya lo haremos en otro vídeo un vídeo más cortito ¿no? para que este no se alargue demasiado seguro que me dejó muchas cosas por comentar ya que fueron muchos días tres semanas muy intensas que las que estuvimos conviviendo con estos deportistas y los entrenadores pero si tenéis alguna duda alguna pregunta alguna cosa que se os ocurra recordad que nos lo podéis escribir en los comentarios muchas gracias por vernos y esperamos que el vídeo os haya gustado si os ha gustado como siempre nos dais un gran like no olvidéis de suscribiros al canal y de seguirnos en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo ¡JANE! ¡Adiós!